Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamando me Muestrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Suave, suave, suave Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Cuando llegué aquí, me gustó la conferencia Es súper bonito Ver a tantas personas Tantos jóvenes Interesados en debate Discusión Y todas las cosas que hacemos aquí Y es una gran idea Para jóvenes Habla con gente de otros países De otras ciudades Me desnudio Que no tenía tanta oportunidad Cuando yo era 16 Estas personas Estaban muy abiertos Estaban muy inteligentes Estaban muy, muy interesantes Es una gran idea Habla con muchos de ellos Sí, y para mí Es también mi primer miembro Y después de tres días Estoy muy impresionada De cómo estos jóvenes Están trabajando en el team Y que tienen la posibilidad De saber ¿Cómo trabajar en la Unidad Unidad de Nación? Así es Eso es todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!